Ella es tan hermosa, tan fascinante Es una princesa bella y radiante Yo me enamoré al verla en un instante Pero hay un detalle que soy un don nadie Ella vive en un palacio de diamante Y yo vivo en una casita rotante Ella tiene todo, todo lo mejor Pero a mí la vida me va mal en mí Yo sé que ella siente también algo por mí Pero la gente no se para, no quiere que yo entre en su vida Las estrellitas cada noche brillarán Y la luna sus ojitos iluminarán Las florecitas con el viento bailarán Y mientras pase el tiempo yo voy a luchar Para juntos poder comenzar La más bella historia de amor que jamás se escribirá Hostel está el chiquitita Ella desde su ventana me sonrió Un besito con su mano me mandó Yo me dejó teniente al ver que su padre La partió de allí y exigió alargarme Quisiera verla siempre Que esté juntita a mí Pero la gente no se para, no quiere que yo entre en su vida Las estrellitas cada noche brillarán Y la luna sus ojitos iluminarán Las florecitas con el viento bailarán Y mientras pase el tiempo yo voy a luchar Para juntos poder comenzar La más bella historia de amor que jamás se escribirá Las estrellitas cada noche brillarán Y la luna sus ojitos iluminarán Las florecitas con el viento bailarán Y mientras pase el tiempo yo voy a luchar Para juntos poder comenzar La más bella historia de amor que jamás se escribirá